Bueno, bienvenidos. Por fin tenemos el video que tanto prometí. Hoy lo que voy a intentar hacer es una breve introducción a Magic para todos los que no conocen y a la vez explicar cómo jugar en arena. Que los que ya juegan Magic y solamente quieren optimizar su estrategia para jugar Magic Arena les recomiendo que lo salteen y vayan directamente a la segunda parte. Bueno, ¿qué es Magic? Magic es el primer juego de cartas coleccionables intercambiables moderno. En inglés es Trading Card Game, o sea, sería juego de cartas cambiables. O sea, es el primer juego que utiliza un esquema de juego de mesa, porque Magic es un juego de mesa, si se quiere. Con cartas, pero de mesa. Pero, a la vez, las cartas vienen en sobres random. Entonces vos para armarte un mazo de Magic tenés que comprar un montón de sobres sin querer el creador de Magic, Richard Garfield, a quien le mandamos un saludo y es el santo patrono de este canal inventa la gallina de los huevos de oro. Literalmente inventó una máquina de imprimir guita. No se dio cuenta cuando lo armó. El tipo lo armó pensando en un esquema de juego que alguien se compra en 3 o 4 sobres y con eso se pone a jugar. El tipo no dimensionó todo lo que creó alrededor. Las cartas vienen en sobres cerrados y cada sobre tiene 15 cartas al azar. Tiene 11 cartas comunes, 3 infrecuentes y una que puede ser rara o mítica. La rareza de las cartas justamente determina un poco el poder de la carta y a la vez las chances de que te toque adentro de un sobre. O sea que la única manera de conseguir cartas en Magic es abriendo sobres. O sea, eventualmente cualquier carta que uno tenga de Magic antes pasó por un sobre. No hay forma de comprarlas directamente. Esto dio origen a lo que se llama el mercado secundario. ¿Qué es el mercado secundario? Gente que se dedica a abrir sobres y a coleccionar las cartas y después las vende y hace guita con eso. Un fangote de guita. Acá en Argentina hay varias tiendas y hasta páginas web que se dedican a comprar y vender Magic. E incluso en Estados Unidos es una pequeña industria. Tenemos tiendas como Card Kingdom, Star City Games, Channel Firewall. Que son tiendas inmensas, inmensas que tienen un montón de stock de cartas de Magic viejísimas. Pensemos que Magic empieza en el año 93 y sigue vivo hasta ahora. Y cada tres meses imprime cartas nuevas. En el mercado secundario entonces ¿qué pasa? Si vos te querés armar un mazo para jugar Magic, en vez de abrir sobres vas y compras las cartas directamente. Se las compras directamente a alguien. Obviamente esto tiene un costo distinto. Y esto hace que las cartas, una vez abiertas y afuera de los sobres, coticen por su propio medio, digamos. En general las cartas comunes nunca valen más de 15 centavos, 25 centavos como muy rara, como muy caro. Las cartas infrecuentes pueden llegar hasta 5 dólares si la carta es muy buena. Obviamente porque imagínense, si en una tirada gigante de Magic, por ejemplo en 1000 sobres de Magic. Vamos a tener 11.000 cartas comunes, 3000 infrecuentes y 1000 raras o míticas. Entonces la proporción es mucho más chica, lo que hace que en general las cartas raras y las míticas sean las más caras del juego. Tenemos cartas, no sé, desde un dólar, cartas raras o 50 centavos, que en general se llama bulk. O sea, cosas que no valen nada. Hasta cartas de, bueno, no sé, qué sé yo, 20.000 dólares, 30.000 dólares. Pero esas cartas no se suelen jugar o se juegan en formatos muy limitados. En cartas que se jueguen todos los días, bueno, puedes llegar a tener cartas de 50, 70 dólares, que es un montón. Imagínate que en Magic generalmente necesitas 4 copias de cada carta para jugar. Es el máximo permitido en un mazo que generalmente tiene 60 cartas. Entonces 4 copias a 75 dólares tenés mazos de, no sé, 75, 75, 150, 300 dólares en 4 cartas, ¿ok? Puede pasar eso. De hecho los mazos de Magic van desde 20 dólares a, no sé, 40.000 dólares. Pero de nuevo, los de 40.000 dólares se juegan de una manera muy reducida. Porque Magic, ahora vamos a hablar de esto, Magic tiene algo que se llama formatos. Pero vamos a hablar, no todavía, un poquito más adelante. Para jugar Magic se suelen usar, como dijimos, mazos de 60 cartas con 4 copias de cada carta de máximo. Cada una, aparte de lo que se llaman las tierras básicas, que son los que generan la energía, la energía, el maná, el famoso maná. El maná para pagar los hechizos, ¿ok? Todo en Magic tiene un costo. Magic nació en 1993. Lo creó Richard Garfield, un profesor de matemática de la Universidad de Pensilvania. Y ni bien lo creó, se asoció con una empresa muy, muy, muy chiquitita que se llamaba Wizards of the Coast. Que se convirtió en la empresa de juegos de mesa más importante del planeta. Creció tanto que fue comprada por Hasbro. Y de hecho, ahora Wizards of the Coast es dueña también de Dungeons & Dragons. Que originalmente no era de Magic. Pero bueno, fue tal el éxito de Magic, ni bien salió, que salió con su primera edición, que se llamó Alpha. Y al toque, el mismo año le siguieron dos ediciones más, Beta y Unlimited. Estas tres ediciones iniciales son las más caras de todo el juego. Ahí es donde tenemos todas las magias de Magic, y de los juegos, y de todo el quilombo. O sea, ahí se concentra la mayor cantidad de valor y de guita de lo que vale una carta de Magic. Está ahí. Todo está ahí. Está puesto ahí. A partir de entonces, o sea, desde 1993 hasta ahora, la rueda no paró. Y cada tres meses, que coincide generalmente con las estaciones, Magic saca un nuevo lote de cartas. Que se llaman ediciones. Y cada edición consta en promedio. Hay algunas que tuvieron más, algunas menos. Cambió mucho eso, tuvo varias etapas, pero no vamos a aburrirlos con eso. Pero más o menos, más o menos, 350 cartas nuevas por edición tiene Magic. Existen alrededor de 35.000 cartas de Magic. O sea, un montón. Bueno, por fin estamos en la segunda parte del video. Ahora yo voy a desaparecer por completo y solo vamos a dejar el gráfico del gameplay. Esta es la pantalla. Ni bien alguien se arma una cuenta en Magic Arena, como pueden ver, jugué el primer tutorial. No lo debería haber hecho, porque ahora no se los puedo mostrar. Pero es muy fácil. Es la introducción al juego. Nosotros ahora estamos jugando con un mazo blanco que nos dieron. Y básicamente lo que hay que hacer es completar los cinco niveles del tutorial para poder destrabar estos cinco mazos que nos van a permitir empezar a jugar en todo lo que es Magic Arena. Así que acompáñenme a ver esta triste historia de cómo jugar un tutorial de Magic. No sé si se acordarán de algo de lo que hablamos durante la primera parte del video, que tiene que ver con cómo se juegan las cartas y demás. Acá estamos jugando en un mazo de color blanco. Y como ven acá abajo, al lado de la figura de mi personaje, está lo que se llaman las fases de cada turno. Cada turno tiene diferentes fases que se pueden marcar. Tiene dos fases principales, el principio y el final del turno. Justo ahora no los vamos a poder ver muy bien, porque en el tutorial todo esto se trata de no hacer. Y como les decía, como ven, tenemos nuestro mazo con las cartas. Tenemos unas criaturas. Tenemos nuestras tierras que nos generan el maná. Y lo que vamos a hacer ahora es bajar una tierra y pasar, porque no tenemos nada de coste 1 de maná. Ven, acá tenemos dos tierras, lo cual nos permite jugar dos manás, pagar cartas de dos manás. Y una vez que pagamos cartas de dos manás, las tierras quedan giradas hasta el próximo turno. Y acá, como ven, ¿qué podemos hacer? Podemos bloquear las criaturas que nos están atacando. Y como estas criaturas tienen uno de fuerza y uno de defensa, y nosotros bloqueamos una criatura con dos de fuerza y dos de defensa, podemos bloquear sin tener miedo a morir. Al final del turno, el daño de las criaturas se va. Eso es lo que nos está recordando el juego. No atacamos. Estamos claramente en una posición defensiva. Y como ven, se puede bloquear con más de una criatura. Esto es para tratar de exterminar su criatura y solo perder una. Acá vamos a bloquear todo esto así. Posiblemente ganemos este partido, obviamente. Y pasaremos a los siguientes partidos. Qué molestos que son todos los tutoriales. No hay con qué darle la vuelta. Bueno, acá ganamos ya el primer tutorial de Magic. Vamos a jugar todos estos tutoriales. Es medio aburrido que los juguemos, pero no importa. Vamos a jugarlos rápido. Justamente para... Ah, mientras vas ganando vas... Ahí va, ¿ves? Vas sacando cartas nuevas que te van agrandando el mazo. Ah, nos queda uno más. Nos queda el quinto partido. Vamos a jugar contra Nicole Bolas. Que es como el archivillano de Magic. Se llama Bolas. No la podés creer. Como pueden ver, Nicole Bolas juega con tres colores. Sus tres colores que son negro, azul y rojo que lo representan. Esa combinación se llama Grixis. Y acá ganamos el tutorial finalmente. Veintitrés minutos tardamos en ganar los tutoriales. Fue un montón de tiempo. Pero bueno, más o menos estuvieron viendo cómo es la dinámica del juego. Y obtuvimos los cinco mazos que nos van a permitir jugar todo el partido. Bueno, por fin llegamos a la parte final de este video. Esta es la tercera parte. Por fin llegamos a la interfase que todos vamos a ver cuando se juegue en Magic Arena. Lo principal que tenemos que entender, por ejemplo, es lo siguiente. En Magic Arena existe una economía basada en gemas, como pueden ver acá, y en oro. El oro se gana haciendo y completando las quests, las misiones diarias. Y las gemas se compran, valen plata. Pero hay una forma de transformar oro en gemas. Ahora vamos a ir a ver cuál. ¿Para qué nos sirven las gemas, supongamos? Nos sirven para comprar packs. Tres packs, tres packs, seiscientas gemas, así, bla, 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 bla. Con oro también se pueden comprar packs. Hay que tener, tienen que saber que los packs que se venden en Magic Arena vienen con ocho cartas y no con quince. Por cómo está armado el sistema. Después, bueno, hay cosméticas, un montón de cosméticas. Hay bundles, hay avatars, sleeves para las cartas, hay mascotas para poner en nuestro campo de batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, para desbloquear todo el juego todavía tengo que seguir haciendo tutoriales. No importa. No voy a seguir jugando tutoriales ahora. Vamos a tener estos mazos iniciales, como ven. Mazos que tienen alguna que otra carta fuerte, pero en general tienen cartas bastante, bastante pedorras. Pero a medida que vayamos completando las quests y que vayamos abriendo packs y ganemos packs, vamos a tener quests diarias. Ahora justo no sé por qué no se ven. Ah, ahora porque todavía estoy como en una cierta modalidad de juego donde es todo tutorial y demás. Pero cuando tengan acá abajo ustedes van a ver las quests, como esta que estoy señalando ahora, pero van a tener un montón de quests diarias y semanales. Y generalmente tiene que ver con usar cierta cantidad de criaturas, ponerle bajar 40 criaturas, matar 10 criaturas, bajar tantas tierras. Son quests que son súper fáciles de hacer. Entonces con jugar un rato todos los días, un rato me refiero una hora, hora y media, tranquilamente se pueden completar. Y el hecho de empezar con un mazo de cada color nos va a servir justamente para eso. Porque generalmente las quests te dicen hacer tantas, qué sé yo, bajar X cantidad de criaturas de tal color. Entonces nosotros ya tenemos con esos 5 mazos iniciales, vamos a poder ir completando sistemáticamente todas las quests. Y a medida que abramos paquetes, ya sea que las ganamos, hay algunas quests que específicamente te dan paquetes. O los compremos con oro. A medida que abramos paquetes, adentro de los paquetes nos van a venir las cartas. Pero también nos van a venir algo que se llaman, que están acá arriba de todo, que se llaman wild cards. Las wild cards, ¿qué son? Como en Magic Arena no se pueden cambiar cartas con jugadores. Las wild cards vendrían a ser proxys. Vienen a ser cartas, son comodines. Y tenemos comodines comunes, infrecuentes, raros y míticos. Cada uno de esos comodines que los vamos a ir ganando a medida que abramos sobres. Nos van a permitir crear directamente la carta que necesitamos sin necesidad de estar abriendo sobres a lo pavo. Por ejemplo, necesitamos una carta, no sé, una criatura verde para mejorar nuestro mazo. Vamos a abrir varios sobres. Se nos van a ir cargando estos comodines. Y a medida que va pasando el tiempo, vamos a ir consiguiendo esas cartas. Todo lo que hagamos, tenemos que pensarlo a partir de la cantidad de wild cards que nos van a consumir. Cuando veamos mazos, cuando sepamos con qué colores queremos jugar. Todo eso va a depender de la posibilidad de conseguir wild cards. Por eso yo recomiendo en un principio tratar de buscar mazos de un solo color o dos colores como mucho. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuanto más colores tiene un mazo, más tierras no básicas va a necesitar para funcionar bien. Y las tierras no básicas buenas son todas raras. Por lo tanto, nuestra base de maná, o sea, las tierras que conforman la estructura de nuestro mazo, van a ser, va a haber mucha cantidad de tierras raras. Entonces ahí se nos puede armar un cuello de botella donde quizás necesitemos 8 o 12 tierras raras. Y las wild cards raras son jodidas de conseguir. No porque tarden más que el resto. Obviamente tardan un poco más y las conseguimos. Pero como hay tantas cartas raras para usar en un mazo, se gastan mucho. De hecho, en general, las wild cards míticas son más raras. Pero en general uno termina teniendo más míticas porque no las usa tanto como usan las raras. Las raras son muy usadas y por lo tanto hay que usarlas estratégicamente. ¿Qué recomiendo yo? Yo recomiendo empezar jugando en mazos monocolores. O sea, mazos de un solo color que usen tierras básicas para ahorrarnos toda la cantidad de wild cards necesarias para tener mazos de dos colores. Y después si vamos a jugar dos o tres colores, más o menos va a mantenernos siempre en el mismo rango de colores. Eventualmente cuando uno se vuelve experto y demás, eso va a cambiar. Uno puede jugar diferentes colores y todo. Y ya tiene un montón de wild cards para forjar todas las tierras y lo que sea. Pero así todo, eso lleva tiempo. Lleva mucho tiempo. Entonces quizás para empezar lo mejor es mantenernos en ciertos colores. Una vez que uno jugó y completó todas las misiones semanales. En general uno está en condiciones de juntar jugando casual, sin romperse la cabeza. Uno puede jugar más o menos, coleccionar 5000 de oro por semana. Un poco más, un poco menos, lo que sea. Y con 5000 de oro ¿qué vamos a poder hacer? Bueno, vamos a poder hacer un draft. Justo ahora acá nos lo va a mostrar porque todavía no completé los challenges de cada color. Que ni lo pienso hacer ahora porque va a tardar un montón. Lo cual es una paja porque me hubiera gustado mostrarles. Ah, se los voy a mostrar con mi otra cuenta. Los drafts son una modalidad de juego que nos van a permitir lo siguiente. Pagar la entrada en oro, pero los premios cobrarlos en gemas. Entonces ahí vamos a tener una forma de conseguir gemas sin pagar por las gemas. Y entonces ahí todo el mundo va a decir, Juan, ¿y para qué carajo quiero las gemas? Bueno, las gemas se pueden usar para un montón de cosas, como dijimos antes, comprar sobres. Incluso para comprar algo que se llama el Mastery Pass, que nos da premios extra a medidas que jugamos durante un mes. Pagamos 3500 gemas, que más o menos las juntamos en un mes. Y cada vez que subamos de nivel o ganemos y demás, nos va a dar más recompensas. Yo lo solía usar mucho, ahora lo estoy usando menos, el Mastery Pass. Hasta la temporada anterior lo jugaba un montón. Ah, ven cómo está acá ahora esto que les muestro yo. Acá está más o menos completa las quests semanales. Va, no completas, aparecen porque antes no aparecían. Acá tenemos las quests semanales, acá tenemos mis wildcards. Tengo un montón de uncommon y common, no así tantas raras y místicas. Después podemos ver cómo se ve nuestra colección de cartas. Acá tengo mis mazos, ahora estoy jugando mucho este Simic Flash, que es verde-azul. Yo en general juego azul y rojo, y ahora incorporé como tercer color el verde, entonces juego azul-rojo-verde. Más o menos esos son los colores que suelo jugar seguido. Blanco y negro hace mucho que no juego y que no los uso, entonces no tengo tantas cartas de esos colores. Acá se ve nuestra colección, nuestra colección es filtrable por colores, etcétera, etcétera. Y como les mostraba antes, cuando vamos a Play, cuando jugamos y le damos clic en Play, podemos elegir, acá arriba en los eventos. Los eventos son, tenemos dos formas de jugar, Find Match o Events. Find Match podemos jugar Play, que es sin competitivo. Brawl, que es un tipo de formato que nos permite, es tipo Commander. Standard Ranked, Traditional Standard Play, Traditional Standard Ranked. La diferencia entre Standard Ranked y Traditional Standard Ranked es que Ranked solo es un solo partido y Traditional es el mejor de tres. Yo generalmente juego el mejor de tres, porque el de uno me mata. ¿Por qué el mejor de tres? Porque, como van a ver, los mazos tienen un banco de suplente de 15 cartas que entre partido y partido se pueden cambiar para reacomodar el mazo a la estrategia del oponente. Eso es fundamental. ¿Y qué vamos a jugar? De todos los modos de juego que yo les mostré, a mí lo que más me gusta jugar y lo que yo recomiendo es jugar Standard. ¿Por qué? Historic y Brawl es más casual y tiene reglas especiales y qué sé yo. Historic también está bueno, pero tiene todas, digamos, se juega con todas las cartas que están en arena. Todas las cartas están permitidas. En cambio Standard se juega con las últimas ocho ediciones como máximo y cuando rota, pues un formato basado en la rotación, se juega con las últimas cinco. ¿Ok? Standard es un formato rotativo, que va de cinco, después va agregando de a una cada vez que sale una nueva edición. Las ediciones salen según las estaciones del año, o sea, hay cuatro ediciones nuevas por año. Y cuando se llega al mínimo, que es cinco, después se va agregando de a una. Seis, siete, ocho, y una vez que llegamos a nueve, de nuevo, se sacan las cuatro más viejas y quedan cinco de nuevo. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos cierta cantidad de oro, se pueden jugar estos eventos, eventos que tienen, qué sé yo, cuestiones especiales. Por ejemplo, vamos a ver, hay un evento, Traditional Standard Event. ¿Cómo es un evento? Bueno, un evento es uno paga una entrada, puede ser en gemas o en oro, y juega X cantidad de partidos hasta que pierde X cantidad de veces, en este caso dos, y se lleva cierta cantidad de premios. Entonces, de esa manera, uno va ganando cartas, va ganando más oro, y va transformando su economía de Magic en más piola. ¿Qué hago yo? Bueno, yo generalmente, como les decía, juego estándar, juego estándar en dos colores, tres máximo, y para transformar mi oro en gemas, yo lo que juego es, en los eventos que a mí me gustan, son los Draft. Draft, Premiere Draft, ya sea, ahora se pueden jugar de Core Set 21, que es el último que salió, es la última edición de Magic, la más nueva de todas, y si no, a veces ponen alguno un poco más viejo. Por ejemplo, ahora se puede jugar de Dominaria, que a mí me encantó, así que eventualmente puedo jugar de Dominaria. Ahora no, porque no me dan las monedas. Pero como ven, el Premiere Draft, ¿qué pasó? Bueno, antes el Draft se jugaba solo contra bots, ahora se juega contra personas. Premiere Draft es contra personas. No los partidos, los partidos sí eran contra personas, pero la dinámica del Draft. En el Draft, ¿qué sucede? Cada jugador paga su entrada al Draft y recibe tres sobres de 15 cartas con el Magic tradicional, o sea que ya ahí tenemos 15 cartas, a diferencia de los sobres de 8 cartas tradicionales que están en arena, afuera de este formato, y cada uno va eligiendo una carta, elige una carta y la pasa para la derecha primero y después cuando se termina el primer pack para la izquierda. Y así, se abren los tres sobres, se van pasando las cartas y uno se arma un mazo desde cero. Es un formato que requiere ciertas habilidades, para principiantes no lo recomiendo, para principiantes lo que les recomiendo es jueguen todas las quests posibles, juguen de la mayor cantidad de oro posible, y compren boosters. O, si se animan a jugar Draft, jueguen los Drafts, pero los más baratos quizás, no los de 10.000. Lo bueno que Draft es, por ejemplo, con 3 o 4 wins, por ejemplo en el tradicional, con 4 wins, imagínense que nosotros podemos perder 3 partidos, con 4 wins ya ganamos 1.400 gemas, y la entrada al Draft sale 1.500 gemas, o sea que con ganar 4 partidos y perder 3, más o menos recuperamos la entrada del torneo. Ganando 5 partidos ya ganamos gemas. Si pagamos la entrada en gemas, ¿no? Si la pagamos en oro, no pasa nada. Y básicamente, esa es la economía de Magic, eso es lo que hay que hacer en Magic Arena. Tratar de jugar, yo lo que hago es eso, jugar la menor cantidad de formatos posibles, para no estar crafteando todo el tiempo cartas nuevas, y estar todo el tiempo viendo cómo mejorar los mazos y demás. O sea, bajando la carga cognitiva de Magic. Magic es un juego con una carga cognitiva alta, requiere mucho pensamiento, mucha estrategia y demás. Entonces, yo encontré un sistema para acotar toda esa exigencia que le mete Magic a la bocha, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Juego estándar, perfecciono mis mazos de estándar. En general, trato de moverme siempre en los mismos colores, para tener armada cierta base de maná, y no estar perdiendo cartas todo el tiempo forjando nuevas bases de maná y perdiendo colores. O intentando jugar colores nuevos. O sea, me mantengo siempre en uno o dos colores. Entonces, generalmente juego azul, es mi color principal, azul rojo, azul rojo y verde, azul verde, verde y rojo no juego, pero podría. Y una vez que conozco mis mazos, conozco mis cartas, conozco contra qué estoy jugando, que ese sería el meta, que no nos vamos a meter ahí ahora, juego las quests todos los días, todos los días, junto oro. Y una vez que tengo el oro necesario, me meto en un draft. Yo fui mejorando mucho mi habilidad de draftear, gracias a Magic Arena. Y ahí trato de convertir mi oro en gemas. Y después, ¿las gemas para qué las uso? Antes les decía, antes compraba el Mastery Pass, ahora no lo estoy comprando. Y bueno, ahora las gemas las uso para seguir drafteando. Si quieren ver, hay también otras modalidades de draft. Ahí sí, drafteamos contra bots, pero que se llaman Quick Draft. Los Quick Draft. Que los Quick Draft salen 750 gemas. Convertí mi oro en gemas y después vengo y me gasto todas las gemas jugando draft. ¿Por qué? Porque eso me tunea mi juego, me mejora mi juego, me hace ser mejor jugador de Magic, me divierte mucho y además al estar drafteando veo más cartas por sobre. De hecho, y de esa manera voy aumentando mi colección también. De hecho, después hay todo un tema que tiene que ver con una vez que uno completa su colección y sigue abriendo cartas que ya están en la colección, Magic hace dos cosas. Si abriste una rara que ya tenés y te toca la quinta copia repetida, te da 20 gemas a cambio de esa carta que agarraste. Y para las cartas comunes y las infrecuentes, va llenando un porcentaje de algo que se llama el cofre. Yo ahora no lo tengo, pero cuando se llena el cofre, que tarda un montón, pero eventualmente sucede, como regalo por todas esas copias de más que nunca usaste, te da dos wild cards raras, dos wild cards míticas, y creo que siete en común y siete comunes, una movida así. Entonces como que te premia por haber juntado muchas cartas y demás. Así que básicamente esa es mi estrategia y mi approach a Magic. Espero que el video les haya sido útil, que les ayude a mejorar su colección de arena y calculo que después estaré haciendo otro video, pero ya más hablando de la estrategia adentro del juego y de ese tipo de cosas que también me pidieron. Nos vemos en el próximo video.